Conversamos con la hermana Cecilia Ascoaga, porque el hogar de ancianos que ella dirige acaba de cumplir 130 años. Bueno, la verdad que es una gran historia, porque leyendo el libro de memoria y viendo todo lo que hicieron, este grupito de gente, porque al final fueron un grupo relativamente chico, sin embargo, todo lo que habrán procurado y habrán hecho para que lleguemos hasta ahora. Cuéntenos un poco la historia de este hogar, comparta con la teleaudiencia. Bueno, en 1885 el grupo se empezó a reunir porque había muchos mendigos por la calle, dicen, ¿no? Entonces se organizaron ellas y el 11 de julio de 1886, o sea, 130 años, se organizaron como comisión. Primero era para albergar a mendigos y luego, bueno, fue cambiando, cambiando y se vio una necesidad también de los ancianos. ¿Cómo es el 2016 de este hogar? ¿Cómo los encuentra? Relativamente bastante bien, gracias a Dios, porque la salud de los abuelos es buena y gracias a Dios no necesitamos nada así extraordinario, sacando un poco de empleados, que es lo que siempre nos falta, ¿no? Siempre hay una asociación cooperadora, además, que colabora mucho con ustedes. La verdad que sí, son el brazo derecho acá, porque yo siempre digo, como decía la fundadora nuestra, que los brazos largos son ellas, son nuestros brazos largos, porque donde no podemos llegar nosotros llegan ellas. ¿Cuál es el mensaje para la teleaudiencia que está mirando este programa? ¿Cuál es la necesidad más urgente que tienen y que el común de la gente puede colaborar? Mira, para nosotros es la compañía para los ancianos, que busquen de venir, conversar con ellos, si alguien toca la guitarra, grupos de jóvenes, porque eso les hace mucho bien a los ancianos. ¿Y si es algo material, con qué se puede colaborar? Y bueno, ellos toman mate, así que puede ser hierba, azúcar, leche, también artículo de tocador, también puede ser para... Pero gracias a Dios la comida está, tenemos suficiente porque el gobierno nos provee con la empresa Chonco, así que por ese lado estamos bien. Hermana Cecilia, gracias por invitarnos a este cumpleaños, es un gusto estar acá con ustedes. Rosana, siempre, nosotros la sentimos tan cerca que vos sos nuestra, así que muchas gracias.